Con una inversión de 10 millones de pesos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal en la Comunidad de Palma de la Cruz del municipio de Soledad, dieron inicio a las obras de pavimentación de las calles Benito Juárez y Graciano Sánchez. Estas acciones beneficiarán de manera directa e indirecta a más de 5 mil personas que diariamente transitan por la zona, ya que en este punto hará conexión con el río Santiago. Sabemos que esta importante obra es el punto de lanza para mejorar en un futuro que traerá hacia Palma de la Cruz. Asimismo, estos trabajos incluyen también la remodelación de la plaza principal de Palma de la Cruz y que desde hace varios años no se le daba mantenimiento. En su mensaje, la presidenta municipal de Soledad afirmó que esta es una obra que desde hace tiempo habían estado solicitando los habitantes de esta comunidad y que dijo, será más funcional con la reciente pavimentación que se hizo del camino principal que lleva a esta comunidad. Sin duda estas obras serán de gran beneficio para nuestros soledenses, para los habitantes de aquí de Palma de la Cruz, para los habitantes de las comunidades circunvecinas como es el Huizache, Enrique Estrada, que ocupan mucho estas arterias. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!